Ya está, ya está. Nos encontramos en el nacedero de Urederra, que significa agua preciosa en euskera. El agua es tan pura porque se va filtrando por las rocas y dejamos sus impurezas atrás. Eso, combinado con la baja profundidad del nacedero y el reflejo del cielo, hacen que se consiga este comercio. Me lo dice siempre mi padre, pues yo hago algo, me dice, quita, más caga un boy que cien golondrinas. Pero luego me encanta el deparo, que me queda en el convento, me cago dentro. Me cago dentro, me encanta esa hija. Que sí me hace gracia. Oye, ¿no tenéis hambre? Sí, un montón. ¿Vamos a comer una cuajada? Que sí. Ya, qué buena idea lo del queso, nos vamos a comer queso. Ahora vamos. ¡Quesico! Yo soy pastora, tercera generación de pastores. Mi abuelo, mi padre y yo. Con la leche que dañamos las ovejas hacemos el queso. No compramos leche ni compramos queso, solo la producción de casca. Hacemos la transhumancia, la subimos en mayo, ahora están en la Sierra de Andía, y las bajamos en diciembre. A ver, yo llevo haciendo queso desde los 14 años. Es mucho trabajo, pero es lo más bonito. Bueno, para mí. Ya está nuestra chavala. Una chavala y las bajamos. ¡Aplausos! Hola, nos encontramos en la encina probablemente más antigua de Navarra, de 600 años, en la zona de Heraul, que se llama la encina de Heraul. Fruto del azar es que Enri llegará aquí, fruto del azar es que nosotros estemos aquí, nosotros dos, y fruto del azar es que vosotros hoy estéis compartiendo esta tarde con nosotros. ¡Gracias!